Bueno, estamos ya de regreso a nuestras actividades y muy contentos después de haber tomado esta certificación nacional en la cual en esta primera etapa se dieron cita a 30 maestros de la entidad para tomar el seminario nacional impartido por la Federación Mexicana de Taekwondo y muy contentos, pues la verdad es que las ponencias fueron de primer nivel en el PUMCE uno de los grandes maestros de la Federación Mundial, In Si Kwan y el profesor Caño Lee sin duda alguna uno de los mejores entrenadores del mundo impartieron en lo que es PUMCE pues todos sus conocimientos a los maestros y en el área de combate entrenadores de la Selección de México acompañados de nuestro campeón mundial Uriel Adriano que juntos hicieron pues un excelente trabajo de este COSET 2020 y que pues es un requisito además de todo para poder estar en las áreas como COS todo el año en las diferentes competencias como son los eventos selectivos de carácter federado así como también los mismos Juegos Nacionales con ADE que también es un requisito desde su etapa estatal entonces estamos muy contentos pues de haber cumplido esta certificación más allá de la certificación es seguir aprendiendo, seguir capacitando, capacitándonos y pues así también poderles dar a los niños y a nuestros jóvenes atletas pues un mejor trabajo una mejor manera de llevarnos pues a cumplir los objetivos en la cuestión competitiva Sí, sin duda alguna esto para nosotros es de suma importancia y más que fuimos parte de ese entrenamiento con los entrenadores nacionales, un ambiente la verdad de armonía en todos los estados que fueron a participar en esta certificación y como tú muy bien dices pues algo muy importante pues porque al final los beneficiados también pues fueron nuestros atletas que entre mejor nos preparemos pues les damos más oportunidades a nuestros atletas puedo decir que todos hicieron un excelente trabajo los ponentes y sobre todo lo más importante es el compromiso de parte de nuestros entrenadores estatales que eso es para nosotros de suma importancia porque viajar a Mérida, invertir tiempo, dinero y eso pues habla pues de la necesidad de querer seguir aprendiendo y eso pues la verdad lo valoro mucho y pues un agradecimiento pues a mi maestro por ser parte de este proceso y que seguramente en conjunto haremos que nuestros atletas pues sigan buscando resultados positivos Ahorita en este momento tenemos 52 escuelas afiliadas en esta primera etapa muy contento pues de la respuesta de los maestros te digo que solo para una certificación nacional fueron prácticamente 30 maestros más 6 que van a la sede de Guadalajara que arranca el día de mañana con 6 maestros más para hacer un total de 36 entrenadores certificados y todo esto derivado del congreso estatal donde se terminó prácticamente hay las fechas, toda la programación y pues que en conjunto haremos que nuevamente Chapa siga estando dentro de los mejores del país como lo hemos venido haciendo en los últimos años Algo muy importante nosotros como asociación estamos completamente convencidos que la única vía para alcanzar grandes resultados es estar federados y eso lo han entendido los maestros a mi me da mucho gusto que pues se sigan sumando maestros que a lo mejor tenían a lo mejor dudas y hoy queda demostrado que están ahora convencidos de que la oportunidad que nos viene la Federación Mexicana de Taekwondo sin duda alguna es una mejor oportunidad para que nuestros atletas en algún momento lleguen a estar en selección nacional como lo digo hoy con mucha alegría tenemos 4 atletas en selección nacional ya próximamente haremos saber ya las cartas que manda la Federación de Conocimiento Público sin embargo estamos muy contentos de que la única manera para poder llegar a un equipo nacional es en los selectivos nacionales que convoca la misma Federación y eso pues nos motiva a seguir trabajando de la mano con la Federación junto con el cuerpo de entrenadores el grupo de entrenadores, maestros que tienen su club con alumnos de iniciación pero que están en un proceso de tener atletas de alto nivel para futuras competencias, para futuros años entonces eso pues nos enormocuyece y te puedo decir que estamos muy contentos de trabajar pues de manera coordinada con nuestras autoridades que sin duda alguna pues eso nos va a llevar a alcanzar el éxito de manera conjunta agbellido de la государidad y para presque estaré en el Eloche en la próxima el señor el el